Estamos acá, vía Roncesvalles, saliendo de Rovira. Vamos hacia un punto llamado Playa Rica. Vamos haciendo una ruta de 113 kilómetros, en compañía de amigos del Quindío, Rizaralda, Fusagasugá y de Cundinamarca. Vamos aquí con unos del Valle, compartiendo esta pasión que nos une a todos. No, 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 no. Esa serpiente es monotorial.